Música Hola amigos del canal Random Si no os habéis suscrito, os estamos esperando Y bueno, ya de paso podéis entrar a Comunidad FM Que es un portal de videojuegos que está muy bien Y donde podéis encontrar todos nuestros episodios Bueno, y hoy vamos a analizar el videojuego favorito del Pimpinero Ghosts and Goblins Estarás contento, ¿no? Pimpinero, tu juego favorito Hombre, pues claro que sí, hay cementerios, tumbas Claro que sí, que te pires, coño, no aburras al personal Que a nadie le importa lo que tienes que decir ¡Al lío! Bueno, aquí tenemos la intro del juego Y aquí está el Pimpinero con la princesa Que a la princesa no se la ve bien Voy a meterle un poco de zoom ¡Hostias! ¡Que alguien se la lleve! ¡Hala, Pimpinero! ¿Qué tal te has dejado sin novia? Y yo encima te voy a quitar la armadura ¡Hala! ¡A correr en pelota! ¡Salta, Pimpinero, salta! ¿Veis? En la vida real no se puede saltar una tumba Y menos llevando unos calzones de flores ¿Pero qué haces dandole hostias a la tumba? ¡Que no se puede romper! ¡Que es de mármol! ¡Ea! Eso te pasa por gilipollas Ahora sí que puedes saltar la tumba ¡Mirado con los zombies! ¡Esto es la vida real! ¡Aquí no tienes armas infinitas! ¡Corre, Pimpinalo! Es que si vas en calzoncillos ¿Dónde coño guardas las lanzas? Bueno, pues no No hay realismo ninguno Los zombies te hacen daño Cuando te tocan No te muerden ¿Por qué está la princesa vestida Y está el pervertido este en calzoncillos? ¿Y por qué hacen un picnic En un cementerio lleno de zombies? ¿No había otro sitio más romántico? ¿Cómo coño han llegado al cementerio Si las puertas están cerradas con llave Y está todo lleno de monstruos? ¿Y cómo da esos saltos de 2 metros de altura Con la armadura puesta? ¿Por qué los magos lo transforman en rana Y no en una piedra para que no escape? ¿Cómo es posible que tenga armas infinitas? ¿Y cómo es posible que abra una puerta En medio del bosque Y aparezca en un palacio de hielo? Bueno, pues ya habéis visto Que este videojuego No puede adaptarse a la vida real Porque no es nada realista Bueno, Pimpinelo Me alegro de tenerte aquí Y de que estés vestido Porque verte en calzoncillos No es una imagen agradable Hombre, pero ¿qué iba a hacer? Si me has quitado la armadura Pero es casi el más divertido Bueno, cállate Y ponle un nivel de realismo A este juego Pues... Como es mi juego favorito Un 5 Oye, Pimpinelo ¿Sabes que con este capítulo Vamos a perder un montón de suscriptores, no? ¿Pero por qué? Si estás guapísimo ¡Coño! Porque sales en pelotas Y es asqueroso ¿Te parece poco? ¡Coño!